Muy buenas noches. Estamos acá con el estimulador del Caste, considerado en nuestro poli regional. No habíamos tenido oportunidad de conversar con ella durante la anterioridad. El tema es súper relevante y porcentivo que depende de esta institución que nos permite decidir qué hacer con los fondos que llegan del gobierno central y de qué manera nosotros resultamos eficientes y eficaces en su uso, en su comunicación. Vamos a conversar de esto y algo más con ella. Bienvenidos, Juliana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Enrique, por la invitación. Primera vez aquí con el honor de que usted esté ahí conduciendo y me pregunte, ¿estamos dispuestos a contestar? Lo que sea. Esperemos que le importe a la gente también. Debe ser así. Pero, mira, esta es una contestación de igual, igual, por favor. Yo solo junto con mi trabajo y tú también, como antes con mi tabla, como siquiera. Siempre jugamos la cuestión. Mira, hay 5% en que hubo una emergencia del fondo, que se tiene, por el yos, por el, más de 2.000 millones de pesos, entiendo que es la cifra que se ha utilizado. Y estos recursos, tú dirías, en un resumen, raya para la suma, digamos. ¿Consideras que están bien empleados, que el resultado de esto logró la meta que se producieron, o falta un más para permitir que los fondos regionales den una asistencia y un apoyo superior a los que han estado hoy en la región? Bueno, yo creo que hay varias fases. La primera es la iniciativa de parte del Consejo Regional de sacar el 5% de emergencia. A nosotros nadie se nos dijo, no vinieron del gobierno, ni nadie a decirnos, necesitamos el 5%. Nació del Consejo Regional y ese trabajo ha sido muy intenso, todavía estamos trabajando el 5%. Y en ese momento, porque fueron los finales de marzo, comienzos de abril, cuando empezamos a trabajar, la necesidad que veíamos a futuro era cómo alimentarse. Entonces, los primeros 900 millones de pesos que el gobierno nos había pedido que fueran 400 y los subimos a 900, era para las canastas familiares, porque ahí se iba a venir un tema muy grande y muy importante. Lo que sucedió posteriormente, sin duda que fue un traspié muy terrible para la ciudadanía y para el Consejo Regional, porque teníamos puesta la esperanza de satisfacer estas 22.500 familias en una primera etapa, y esto se retrasó. Y el retraso también tuvo dificultades que hasta el día de hoy no podemos subsanar, ahora que llegaron estas nuevas cajas o canastas familiares del gobierno central, y que la idea era, en una primera etapa, poder suplir a aquellas personas que se habían inscrito en las cajas que nosotros compramos, y que no se repitiera. Pero hasta el momento, el informe de hoy día ha sido que no se ha podido subsanar eso. Entonces, tenemos como esa espina metida entre medio en no haber llegado limpiamente a estas 22.500 familias. Posteriormente, otros 75 millones están destinados a un programa que se está trabajando en sí, que es dar asistencialidad a los adultos mayores, y eso todavía lo estamos viendo en la Comisión del Adulto Mayor, y también la compra de equipos de protección personal. Era súper necesario también en ese momento poder entregarle recursos a quienes estaban trabajando en los hospitales y en la salud primaria. Y era muy relevante, de verdad las cifras eran de miedo. Por ejemplo, hablábamos con quienes van en las ambulancias y no les iban a alcanzar la cantidad de estos buzos blancos para terminar el mes, y sabíamos que iba en aumento. Entonces, todas esas presiones fuimos subsanando a medida que fue avanzando el tiempo. Por otro lado, lo que nosotros visualizábamos en ese momento, hoy día ya también tenemos otra forma de verlo. Por ejemplo, queríamos en ese momento comprar túneles de sanitización, que hoy día ya no se pueden comprar porque no hay nada que avale su funcionamiento o que no le haga mal a la piel de la gente, etc. Entonces, también como el virus, hemos ido mutando en este 5%, y hoy día lo que estamos haciendo es que el saldo que estaba para sanitización, destinarlo a un proyecto que muchas municipalidades en el país tienen, que es entregarle un porcentaje más o menos equivalente a lo que cuesta una canasta, y que ellos puedan ir a los almacenes cercanos y poder comprar a través de un sistema de que ellos pasan una tarjeta, les dejan un saldo y pueden ir a comprar la cantidad de veces que requieran, ocupando ese monto. Entonces, esto también ayuda para que se reactive la economía, la gente no tenga que desplazarse a los centros o a los supermercados más grandes, entonces, pues, tener menos aglomeración de gente, y por otro lado también, cada familia es distinta unas de otras. Esto excluye la compra de cigarrillos y de alcoholes, pero puedes comprar verduras, frutas que no están ingresadas dentro de las canastas familiares. Y en eso hoy día estamos destinados a, son 800 millones que nos quedan, y que esperamos que podamos resolverlo para que llegue de alguna manera directamente a la gente y pueda hacer uso de ese dinero sin tener que pasar de por medio, porque además la entrega de canastas implica que la gente va a entregar, también se expone. Entonces, en la situación que vive Erika, hoy día yo creo que el menor contacto que podamos ejercer a través de las acciones que realizamos es lo mejor para tener en claro a la ciudadanía. También, aparte hemos destinado otros dineros, más allá del 5%, destinamos para la compra de 5 ambulancias, para los ventiladores, que nos forman parte del 5%, pero nosotros nos hicimos de tripa corazón y sacamos de uno y de otro lado, que lamentablemente son algunos sectores productivos que están súper mal hoy día, como es Cernatur, por ejemplo, que le sacamos unas lucas, a Corfo también, pero estamos hoy día en el proceso de cómo vamos a funcionar para poder revitalizar la economía de la región. Muy bien, dos preguntas en una. Gracias. 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 Es que yo creo que hay que ponerse en el lado del Minsal, que tiene que aportar para todo el país. Aquí sí lo hizo, sí compró ventiladores, sí envió equipos de protección personal y lo sigue realizando a través del servicio de salud, pero no iba a dar abasto. Entonces, la conversación con la directora del servicio de salud fue como bien fundamental ante los requerimientos que eran importantes. Yo creo que hemos ido en el buen camino, por lo menos, aunque sea a fondos nuestros, no podemos esperar que de Santiago nos llegara algo, porque aunque haya llegado, nunca iba a ser suficiente. Hubiésemos tenido menos ventiladores, por ejemplo, no nos hubieran dado las ambulancias. Entonces, uno espera que el ministerio hubiese hecho más, hubiese puesto más dinero, pero es como... Entre esperar, mejor actuar. Eso yo creo que fue como la decisión. Esa es la urgencia local, regional, lo entiendo. Solo quería decir que, por ejemplo, investigadores, entiendo que hoy hay un lector de 500 en el misano estanteado para las obras, entre comillas, ¿no? Dada la capacidad de la luz. Pero tampoco han llegado todos los respiradores mecánicos que compramos con los locales. No, claro. No se sabe que es lo que pasa, ¿no? No, lo que pasa, no. Aquí sí se sabe lo que sucedió a nosotros en la compra de los... Porque cuando... Hay que irse un tiempo atrás. Cuando se compran los ventiladores, cuando se empieza todo este proceso, todo el mundo estaba comprando ventiladores. Todo el mundo. No me refiero a cuando nosotros decimos todo el mundo. Literalmente, todo el mundo estaba comprando ventiladores. Y vino la... Esta crítica del doctor Enrique Lide que los ventiladores que íbamos a comprar no eran los que se requerían. Y eso... Y en ese proceso, cuando él dice eso, ya se habían licitado, o sea, ya se había encontrado la empresa donde se iban a comprar los ventiladores, que son estos ventiladores duales que en definitiva los 29 que se compraron. Pero, dada la circunstancia, se pidió una autorización a nivel central para que certificara que estos ventiladores eran. Y eso retrasó un poco la compra que en definitiva queda solamente el rezago por llegar de los ventiladores, si no me equivoco, era ahora fines de julio, el resto de los ventiladores que quedaban, pero era una mínima parte. Y eso retrasó un poco. Entonces, además que los encargaron a Alemania, si tampoco era que los sacamos del almacén de la esquina. Sí. Y había una urgencia de parte de la doctora Garlinsitz y de la asesora ahí que está a cargo de la administración que Patricia Sangüesa de hacerlo lo más rápido posible, porque a medida que pasaban los días se iban agotando el stock. Entonces, fue difícil eso. Las camas clínicas también que se adquirieron. Entonces, todo ha ido llegando en la medida que ha podido ir ingresando a través de estas compras que no fueron fáciles de hacer. No es una situación normal en ningún aspecto y tampoco lo ha sido para poder adquirir cualquier tipo de producto que es como de primera necesidad. En este caso, los ventiladores que en ese momento eran... No sé. Todo, claro, y todo el mundo. Y buscando paralelamente cómo generar que se hicieran y se hicieran aquí en Arica. Cómo poder... Ahí la Universidad de Tarapacá tenía un par de proyectos para poder crear ellos ventiladores, para poder producir ventiladores. Y bueno, uno tiene que entender que al Consejo Regional llegan los proyectos que manda el Intendente. Así que... No sé qué pasó, que nunca llegó aquí para poder ver esa posibilidad. Lo bueno es que no hemos tenido mayor cantidad de pacientes requiriendo ventiladores en relación a la cantidad de ventiladores que tenemos en la región. Así es. Oye, la otra cosa que ha traído como expediencia para el país es que la pandemia porque hay una parte buena y una que no es tan buena, obviamente, respecto a la pandemia, pero esto no es obliga a reaccionar y a aprender, ¿verdad? Y cómo resolver el caso como este tan dramático. Ya hay industrias chilenas que fabrican nuevos ventiladores, ¿no? Esos proyectos ya aprobados, y que para el futuro no deberíamos tener la misma situación que tenemos hoy. Ahora, aprendiendo de eso, se me ocurre consultarte que no será importante pensar en el futuro en el futuro que se puede proteger tal vez en otro tipo de urgencia sanitaria, ¿no? Pero que abarca mucha gente. Y nuestro hospital esté, digamos, huérfano de algunos instrumentos necesarios para, por ejemplo, diagnóstico o hacer operaciones altamente especializadas. Por ejemplo, igual a quienes lo llevan a Santiago al edificio porque hay 20 respiradores, yo no recuerdo el nombre técnico, de los cuales 18 hay en Santiago, los otros no son el otro día donde están, que permiten oxigenar mejor la sangre, ¿no? Entonces, el problema es que los pulmones no están trabajando en el futuro. Entonces, nosotros debemos tener eso acá y entonces ni él ni otro paciente en el futuro debiese ser plantado porque tendríamos el recurso. En ese sentido se planteó la pregunta. ¿Podemos planificar el futuro con un hospital en el cual entran? Bueno, yo creo que todas nuestras prioridades cambian en este contexto. El año antes pasado, nosotros, el año 2018 nos reunimos con el ministro de Salud, fueron los parlamentarios y fuimos los consejeros regionales, la directora del Servicio de Salud, la directora de la DISAM y firmamos un convenio de 74 mil millones de pesos por cuatro años para la compra de equipamiento para el hospital. Ahora, ¿qué específicamente la parte técnica es de ellos? Entonces, son ellos quienes de alguna u otra manera dan las prioridades a lo que se requiere, pero por lo menos en ese instante empezamos este trabajo para poder suplir todas aquellas partes de equipamiento que estamos súper abajo en el hospital regional y que los hemos ido comprando y adquiriendo. Así como el angiógrafo que fue casi un parto, ahora tenemos, no recuerdo, en este momento, pero hemos estado también adquiriendo equipamiento que pueda también suplir esta necesidad tan grande de tener que viajar a otras regiones a poder atenderse. Así que, y esto viene en dineros que vienen del nivel central que son sectoriales y además plata que se saca del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así que no está todo cargado hacia nosotros, sino que también ahí se logró un poco, no un poco, harto sacarle al nivel central y que le dé prioridad. Sí, súper. Ahora las prioridades en ese momento, como digo, eran distintas y hoy día, no sé, tendríamos que volver a resetear ahí qué cosas son las que importan y las que debiéramos tener dadas estas condiciones. Bueno, porque si en algún momento quisimos comprar ventiladores, hoy día tengamos claro que no las vamos a requerir dentro de esa glosa o de ese ítem. Seguro. Pero, sí. Otro tema que tiene que ver con contexto y con la posibilidad de tomar decisiones aceptadas y de cumplir, por ejemplo, con la interrupción del 100% del TNR cada año, ¿no? Es como una cuestión que se reintegra cada año que no hay suficientes proyectos, ¿no? O vienen malitos, o llegar tarde, etcétera, y entonces al final del año hay que estar entrando el dinero rápidamente a donde pueda ser fácil y consiguiendo para poder tener una transición sobre el tema. como mencionaba recién la relación con el bolio, con la interrupción o con el aspecto. Pero también los municipios, como le diríamos el municipio de Ica es el que más ha sido relevante en este sentido y lo ha tratado a la no tiene la capacidad suficiente, o no ha demostrado la capacidad con técnicos que van el proyecto a tiempo, bien hechos, etcétera. Con el gobierno regional, el FONE ha tenido también dificultades y conversaciones que han sido bastante duras de repente, ¿no? eliminándose o después vuelvan a conversar porque no van a dejar de conversar porque no nada más se hace, ¿verdad? Pero esa relación de amor y desamor entre el gole y el gole, ¿cómo se puede resolver realmente el visto de tu perspectiva política? Bueno, yo he sido súper crítica y voy a seguir manteniendo mi crítica. Nosotros en este gobierno que es mi gobierno y aunque muchos les cargue que lo diga, pero no hemos tenido proyectos. Los proyectos que nosotros llevamos en estos dos primeros años en el, la mayoría son proyectos que venían del gobierno anterior. Esa falta de liderazgo ya la perdimos porque ya perdimos los dos primeros años, ya los dos segundos años que tanto proyecto puedes tener y que en todo su proceso, porque un proyecto no es una cosa que uno escribe una par de notas, sino que requiere todo un proceso administrativo bien engorroso y más en la medida que incluye más fondos. Eso ha sido, yo creo que para mí, la decepción más grande dentro de esto. No tenemos, y aquí mi crítica que la hago siempre, no tenemos ningún proyecto vinculado al tema de mujeres. Ningún proyecto vinculado al tema de género. Ningún proyecto. Entonces, es doloroso por ese lado. Y lo otro que claro, hemos tenido dificultades con el gobierno regional porque porque en esta en esta interacción claro, hay falta de proyectos, tenemos mucho proyecto de arrastre, entonces como en esta en esta forma de ejecutar el presupuesto no se ha podido regularizar tanto arrastre que tenemos. Muchas veces nos encontramos en que tenemos de hecho ahora un proyecto que lo vimos hace no mucho que es el de la CNR donde faltó concretarlo. Son cuatro mil y tantos millones de pesos. Entonces, hay ahí una falta de rigurosidad que nos ha hecho terminar con la región, con una región que siempre está, como lo dice, en los últimos rankings de la ejecución presupuestaria más allá que también la municipalidad de Erika que debiera ser la municipalidad con mayor gestión en la creación de proyectos ha estado bastante al debe y si no está al debe nos ha dejado al gobierno regional con proyectos que no, que termina no ejecutando y terminamos entregando el dinero a lo que sea lo más rápido de manera de que al otro año no nos quiten tanto dinero. Y eso es un problema tremendo. Hoy día estamos trabajando presupuesto, pero estamos trabajando presupuesto con la valentía y la pachorra de decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos más plata pero sabemos que nos van a decir pero si no la ejecutan todas. Pero hay que ir con eso porque el gobierno sí, claro, si no eres capaz de usarlo. Y el gobierno ha determinado que el presupuesto de este año teníamos que aprobarlo en una idea del 85% de acuerdo al presupuesto del año anterior del 90% y del 95%, del 80%, 85% y 90%. Y nosotros rechazamos eso. Para mí es imposible no ir a pelear el 100% de los recursos. Para todos nosotros era y esa decisión que toma el Consejo Regional ha sido importante porque hoy día nos ha tocado estar trabajando el 100% o si no porque es impresentable nosotros entregamos el 5%, entregamos 2.500 millones para el tema de la emergencia entonces de alguna manera también tenemos que compensar lo que se nos viene en esta catástrofe económica que ya vivimos y ya viven mucho en la ciudadanía y que se ve súper reflejado día a día. Entonces tenemos como varios factores ahí que han sido medios enredados y complicados pero que como dicen no hemos parado de tener diálogo pero que cuesta cuesta porque de verdad no tenemos proyectos que nazcan de este gobierno así que sea una gran obra que dejemos instalada en estos cuatro años. Jimena ¿tú confías en que el 100% del S&R entonces se va a evitar y que hay comisiones de demanda para invertir en proyectos con recursos de demanda bueno tiene una forma de trabajar que no es de mi mayor gusto que llegando a octubre como que ven si los proyectos que debieran gastar dinero en octubre noviembre y diciembre si no se si no están al día como que meter otro proyecto que para mí es como enredado quizás de explicarlo pero más o menos así actúan en la fórmula del gobierno regional que nos deja hasta el final viendo eso cuando debiéramos estar no sé para mí como a mitad de año viendo si están al día en los proyectos o si no vamos metiendo otros y parando esto porque que sigan de rastre para el otro año pero que no sean lo fundamental para el gasto de la ejecución presupuestaria que debiera tener el año 2020 ahora tenemos también que considerar y pese a todo que claro no todo lo que las grandes obras que son las viviendas los caminos etcétera se han visto también perjudicados por el tema de la pandemia porque es imposible que podamos que puedan seguir trabajando o sea que trabajen en las mismas condiciones como se trabajaba antes finalmente yo quisiera que esta conversación quedara con una un pequeño favor a dulce ¿no? no a gracias y entonces quiero mandar una felicitación al público como canal como medio de publicación como periodista con la aprobación de recursos necesarios para hacer la concesión de electrificación por fin ¿no? de general y particularmente ya esto no tenía cómo disculparse la autoridad cualquiera sea de ellos de no cumplir con una necesidad tan vital ¿no? para una región fronteriza de público de gobierno etcétera o sea es un abandono no de este gobierno pero es que todos desistieron encontrar la solución a tiempo o sea es increíble así que yo no puedo sino alegrarse de que hayan tomado esta decisión sí Enrique y hay que sumar a eso que además yo tengo entendido y no sé por qué no ha sido noticia que se licitó ya la fibra óptica que pasa por vivir y lo que va a cambiar de manera drástica las comunicaciones y la vida normal de la gente que allá vive porque tener fibra óptica o sea hoy día que tienen problemas para conectarse para tener clase los niños el Chile atiende puede estar allá te abre una cantidad de posibilidades que son tremendas y a la región la deja posicionada en un nivel bastante importante con respecto de lo que son las comunicaciones vamos a tener dos fibras ópticas en la región y esta que es súper importante porque conecta Chile Bolivia Brasil Paraguay etcétera entonces va en una línea que no existía antes y eso no sé por qué no se le ha dado la importancia y la relevanza más la electrificación yo creo que son buenas noticias para una comuna que es tan relevante como es la comuna de General Lago bueno yo creo que el gobierno central ha traslapado a nuestro gobierno regional una vez un par del análisis crítico a aquel déficit en la capacidad de comunicar yo creo que tenemos un problema grave que la he visto y lo que se hace es que finalmente no se conoce nosotros hablamos de eso de la filóptica cuando se anunció la subsecretaria y es gigante es un proyecto maravillosamente que nos eleva en el nivel pero sí yo creo que y es lo que más nos cuesta el tema de bajar la información a nosotros no llega toda la información me imagino para el resto como es pero esas son dos buenas noticias y con eso sin duda que es lo que uno debiera quedarse así es muchas gracias cuando quieras así me tienen catalogado bueno pero no eso no es un tema pero da igual hay que escuchar todas las voces la diversidad de opiniones donde está la riqueza finalmente sin duda de tomar decisiones mucho más efectivas para todo y aquí lo que importa es que al gobierno le vaya bien para ir a la región y que nos vaya bien a todo ese es un poco así que bueno te vuelvo a invitar pronto para que conversas más temas de esto que son de gran interés para la tarde ¿me parece? Sí, por supuesto Enrique encantada y ha sido un agrado conversar con usted gracias igualmente bien vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Nordilicia gracias